¡Hola! ¿Cómo están? Soy Lucy, bienvenidos a mi canal de Lulispace una vez más. Hoy les quiero mostrar cómo se hace un desayuno tradicional en Bolivia, que les va a parecer extraño, raro, diferente, no sé, pero... Esto consta de papas, huevos, queso, mote, yajua, que les voy a explicar después durante el video qué es eso. Y generalmente se come a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 o puede ser en la tarde también, si quieres comer como un platito de la tarde. Así que quédense a ver el resto del video. Los ingredientes son papas, mote o maíz seco, huevos, queso fresco, tomates, aquí picante. Si estuviera en Bolivia, usaría locotos, quilquiña y un batán que está hecho de piedra, como pueden ver. Siguiente paso. Hacemos hervir las papas con un poco de sal. Yo corté por la mitad para que se cocine más rápido porque yo ya estaba muriendo de hambre. Lo mismo haces con el mote. Yo conseguí el congelado, me tardé cocinando unos 20 minutos. El maíz seco tarda más. Después nada más te toca hacer hervir los huevos. Ahora sí, comenzamos con la yajua. Estoy usando 3 tomates cortados en cubitos. Mientras pongo esto en la licuadora quería mencionarles que la yajua es una salsa picante boliviana. La yajua básicamente contiene locotos y tomate. Ahora estoy poniendo este ají que está bien picante y bueno, pero no hay nada que se compare con un locoto la verdad, pero no lo pude conseguir. Como les decía, esta es una salsa clásica. En algunas ciudades en mi país le agregan un poco de cilantro y otros quilquiña. Ese es mi favorito. Hay más variedades de yajua. Oh, le agregan un poco de agua también para que la licuadora pueda funcionar. Si estuviera en Bolivia, les estaría mostrando mi yajua moliendo en un batán. Vale mencionar también que todos los ingredientes que estoy usando están llenos de nutrientes, vitaminas, minerales, etc. La papa no es una comida del diablo. No se suena chistoso. En lo personal me parece ridículo que muchas personas piensan que las papas engordan. Una vez que está cocido tiene muy pocas calorías en realidad. Tiene como unas 26 calorías. Aparte no te vas a comer un quintal de papas, ¿verdad? Todo en exceso es malo, en mi opinión. Bueno, una papa hervida es mucho mejor que comer una bolsa de papas fritas. Nada más quería mencionarles eso. Bueno, una vez que tienes la salsa lista, le pones en un plato y le añades sal a gusto. En este caso yo le puse los huevos a la yajua. Porque así me enseñó mi mamá. En el pueblo donde yo vivía. Es delicioso. Los bolivianos que no probaron deberían. Nada más sirves con un poco de mote, las papas y el queso y listo. Espero que les haya gustado. ¡Listo! Eso fue todo el video. Fácil, ¿verdad? Está delicioso. Espero que lo prueben. Pareciera que me estoy haciendo la burla. Oh my god, no. Está delicioso. Tienen que probarlo. Y así comemos los bolivianos. Las bolivianas son bien comedones. Si van a mi ciudad, no se mueren de hambre. Y nos vemos en el próximo video. No se olviden de darme un like. Se suscriben si les gustan mis videos para que nos veamos todas las semanas. Nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!